Como yo era cubana, no sabía si las palabras que yo decía eran ofensivas, y de hecho, a mí me dijeron muchas palabras ofensivas, así, los primeros días, y yo, la verdad, es que no entendía absolutamente nada, y ahora, o sea, no entendía nada, no entendía lo que me estaban diciendo. Las primeras palabras en aprenderme, así, fueron, fueron argentinas, eh, y después mexicanas, esas fueron las primeras palabras, así que yo, como que qué significa esto, qué significa lo otro, la palabra pack, me dijeron un chico, me dijo. ¿Me pasas tu pack? Y yo le pregunté, ¿qué significa, qué cosa, qué significa pack? Y no me dijo nada, entonces yo hablé con un, con uno, bueno, con un seguidor, que he hablado mucho, y yo le dije, hay una pregunta, un tal fulano me dijo que quería mi pack, ¿qué significa pack? Y me decía, ¿en serio no sabes qué significa? Y yo le dije, no, no sé qué significa. ¿Puedes decirme, por favor, por eso te estoy preguntando? Me dijo, ¿quién, quién te dijo eso? Banea, banea a ese tipo. Pero dime, pero dime qué significa, coño, o sea, no me decía. Me dijo, a ver Eli, ¿cómo te explico? Me daba vueltas. Dímelo. Pack significa, es como un conjunto de fotos eróticas. Fotos, puede ser desnuda o cosas así, ¿no? El pack. Y yo como que... Ah. Ah. Me acuerdo que ese día, yo fui a contarle a, bueno, a Miet, que antes tenía pareja, y le conté y le dije, ¡eh, ¿sabes qué significa pack? Significa esto. Y él lo sabía, hijo de puta. Ah, ¿tú lo sabías? ¿Y por qué tú lo sabías y él no lo sabía? No, 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 no ¡Gracias!